El Gobierno de México informó que en los últimos siete días bajó un punto porcentual el nivel de las principales presas del país, al pasar de 64.419 millones de metros cúbicos a 63.759. En el marco del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua recordó que las 210 principales presas del país tienen capacidad de almacenar 92% de agua de los embalses, pero ahora el nivel de llenado es del 50%. En particular, el nivel del sistema Kutzamala bajó del 39.3% de su capacidad ordinaria al 38.7%, derivado de la sequía que prevalece en la cuenca. Por ello, ante la amenaza del día cero y el temor a quedar sin agua en decenas de alcaldías y municipios, usuarios de redes sociales y organizaciones han compartido sus preocupaciones mientras un sector considera restringir el consumo de agua individual para responder a la sequía. Pero a todo esto, ¿cómo estamos en Guanajuato? Bueno, las seis presas más importantes del Estado hasta el momento se encuentran a menos de un 40% de su capacidad. El cuerpo más afectado es la presa El Palote en León, con niveles por debajo del 7%, lo que podría ocasionar que se secara incluso en su totalidad en marzo. Le siguen la Laguna de Yuriria, que está a un 9% de su capacidad. La presa Ignacio Allende en San Miguel con un 14% y la presa de La Purísima en Irapuato con un 42%. A esto sumémosle que la temporada seca caliente, también conocida como la temporada de ozono, inicia en febrero y se prolonga hasta junio, con al menos 5 olas de calor con temperaturas superiores a 30 grados. Pero la situación no culmina ahí, pues en un país donde la naturaleza siempre nos sorprende, México enfrenta en este 2024 una preocupación adicional, y es el impacto del fenómeno denominado La Niña, que se manifiesta con un descenso de al menos 0.5 grados Celsius en las temperaturas superficiales del mar y sus efectos son variados. Pues mientras en lugares como la península de Yucatán podría intensificar las tormentas que se formen, en el norte y noreste de México aumentaría la probabilidad de sequías, lo que generaría impactos devastadores en la agricultura, el suministro de agua potable y la salud pública. Yo soy Berenice Maldonado y esta y más información la encuentran todos los días, de lunes a viernes en punto de las 3 de la tarde, en la segunda emisión de Noticieros, Expresa TV.